Ay, ay, brrr, M.J., M.A.C.O.S.A., Marcianeke Hicimos la letra, baile, a la ter party de los maldeques Hicimos la letra con el Marcianeke y el Kri, el M.J. contando billetes Un chipete en la calle estamos fuertes Toma chupete, pórtate que apreten Que voy a conseguirme un fulete Cuatro ponete, estás soto con billetes Mientras me fumo un cuete Toma chupete, pórtate que apreten Que voy a conseguirme un fulete Cuatro ponete, estás soto con billetes Mientras me fumo un cuete Cáncer en la calle y en la disco siempre mareante Botellas pa' la guacha, los cordones brillantes Como Héctor el Fader pa' los tiempos de antes Las nenas quieren las dones, tránsicas y cantantes A las que me tiran ahora tienen implante Quedo loco en mi lista puro a puro y gigante Estos mis hermanos bajan de la América con diamantes Andamos con el Kipi, estamos como elefantes Maldadosa, vámonos pa' la callosa Me gusta como macosa, le meto y no reposa Le doy el que tazó en vez de rosa Y la bolsa rosa cuando no da tan me rosa Tengo fuma pa' que tosa y después te ature con la venosa Muévete como serpiente pero te estás venenosa Peligrosa conmigo, puro que goza Soy el que la destroza La boca me besa Entero drogado en la pieza Ponte yo creo que esto recién empieza No quiere irse en cana pero le meto presa Dime si a lo maldito con delicadeza Toma chupete, importante que apreten Que voy a conseguirme un jurete Cuatro ponete, tan soto con billete Mientras me fumo un cuete La lombia y un juguete importante que apreten Si mué la letra con el martiané Que ella escribe MJ contando billete Funchipete en la calle andamos fuertes Toma, 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 polla, tío, sin que te voy a ver Yo salgo la motora y quiero que sea mi doctora Yo tengo tus y demoras, dale, muéveme esa cola Decirlo aquí, reclama, dile que eso es que te roba Yo te voy a dar chupete y nueve chupete Suazo por ti, igual los patas, mami, por ti Si no tome caso de poder meter pa'l party Entramos de porto, no soy importante Yo apriete, no se ganan sus balas Y arma'o que nosotros pa' la disco vamos a entrar Ya tú, la loco, me la va a robar Si no ha estado, tú sabes, no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma chupete, importante que aprieten Que le voy a hacerle el chipete En cuatro, ponerte, te hago esto con billete Tengo a mi copa con grillete Toma chupete, importate que aprieten Que le voy a hacerle el chipete En cuatro, ponerte, te hago esto con billete El mismo de la UNO No le doy material, da fome tutorial Mírate tus Jordán, son fakes Me cueste no alegar, yo soy original De la disco voy a llevarme una muñeca Me cueste no alegar, yo soy original Me cueste no alegar, no quieren bajar Andamos criminal, en la IECA No le doy material, da fome tutorial Mírate tus Jordán, son fakes Me cueste no alegar, yo soy original De la disco voy a llevarme una muñeca Me cueste no alegar, no quieren bajar Andamos criminal, en la IECA Me jota Se juntaron la Star con Star Music Pa' que sepa, que no lo francis Casian X Y el MJ Se mua la letra Pa' jamé la grupeta Se mua la letra Con el Casian X Y el MJ Nosotros somos el corte Y eso se nos nota Que esa gente corte Nosotros somos el corte